Colombia, tierra querida, himno de fe y armonía Cantemos, cantemos todos, grito de paz y alegría Vivemos, siempre vivemos, a nuestra patria querida Su suelo es una oración y es un canto de la vida Su suelo es una oración y es un canto de la vida Cantando, cantando yo vivo Mi nombre es Samuel Trujillo Muñoz Mi nombre es Karin Méndez Castellano Y somos bailarines de la Fundación Artística y Cultural Danzas Folclóricas de Lerida Tolima, Colombia, Danfolet Hoy les enviamos un fraternal saludo al Ballet Folclórico Panamá Tradicional en sus 29 años de creación Por eso, en esta oportunidad nos unimos desde Lerida Tolima, Colombia para participar en este bello evento Y los invitamos a que se unan en nuestras transmisiones y sigan por todas las redes sociales este hermoso evento ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!